Saludarles este miércoles 27 de marzo, es un gusto saber que nos están acompañando en este momento a través de nuestras diferentes plataformas informativas, ya sea a través de las redes sociales en Facebook, BTV, Somos Todos Honduras, a través de los canales o por supuesto a través de la radio 92.5 en Teucigalpa y 95.7 en San Pedro Sula. Ya estamos listos para iniciar esta hora informativa junto a todos ustedes, así que a continuación les presentamos noticias de este día, ya que el presidente Juan Orlando Hernández inauguró esta mañana la quinta reunión de secretarios de Estado de Seguridad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y los Estados Unidos, con la participación de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Kristen Nielsen. Sea un antes y un después en las relaciones de nuestros pueblos, mucho más efectivos, mucho más expeditos, más pragmáticos, y también desde Teucigalpa, Honduras, yo le hago un llamado al gobierno de México para que hagamos un esfuerzo conjunto y que tal como lo dijo el presidente AMLO en su toma de posesión, Estados Unidos, Triángulo Norte y México construyamos una región de prosperidad segura, que eso es bueno para todos. Así es de que bienvenida, secretario, de igual manera a los ministros de seguridad, a todos los equipos, aquí estamos para trabajar como hermanos centroamericanos, latinoamericanos y americanos que somos, pero desde luego el éxito es la mejor prueba de que vamos caminando por el camino correcto. Así es de que bienvenidos y que Dios nos acompañe en esta nueva era del Triángulo Norte, Estados Unidos y México, que aunque no esté presente aquí, debe de ser parte de este esfuerzo de igual manera. Muchas gracias. En otros temas, padres de familia y estudiantes de Infob en la zona norte del país se han estado manifestando este día, exigiendo clases ya que llevan 54 días de retraso. Pues sí necesitamos regresar a nuestras áreas, ya que la mayoría de mis compañeros este año se gradúan en pocos meses y nos están haciendo un retraso y no nos dan por qué, no nos quieren dar clases. Supuestamente estaban en una capacitación los maestros, pero nos hemos dado cuenta que no, el director no sale a hablar con nosotros, la vez pasada salió y nos dijo que del 11 al 15 del presente mes íbamos a estar en clase, ahora es 27 y no nos dan una respuesta concreta de qué es lo que está sucediendo. ¿Están perdiendo ustedes la oportunidad de poder recibir ya su formación? Como le digo, ya son dos meses de clases perdidos que ya hubiéramos avanzado en los módulos. ¿Señá Ángela, usted también apoyando a los alumnos del Infob porque ellos están demandando que ya necesitan entrar aquí? Sí, la verdad que es primera vez que se ve en el estado de Honduras donde un gobierno se opone a la educación de nuestros jóvenes. ¿Quieren que sean delincuentes o la verdad no sé qué es lo que tienen en la cabeza el gobierno actualmente? Y sí, queremos que nuestros jóvenes ya inicien sus clases porque no pueden perder el año por capricho solo por, ya sea de la empresa privada o de los directores de esta institución. ¡Queremos clase! Mientras tanto los dirigentes obreros han asegurado que el gobierno no cuenta con el presupuesto para pagar estas prestaciones a los trabajadores despedidos del Infob y pretenden, imagínense bien, cancelar con bonos de Banasupro. Esa es la crónica de una masacre laboral anunciada por el gobierno y los empresarios. El que pierde el empleo en el país no lo vuelve a conseguir. Hay un millón seiscientos mil hondureños sin empleo. Gente que no tiene ninguna oportunidad y ahora están amenazando con despedir. Seiscientos trabajadores en el Infob son seiscientas familias que irían a la calle. Y el que pierde el empleo en el país no lo vuelve a recuperar porque no hay generación de empleo ni en el sector público ni privado. No hay inversión en el país. Así es que esperamos que sean reflexivos. En vez de pagar 700 millones de lempiras en prestaciones, que eso lo va a pagar el pueblo hondureño con nuestros impuestos, debería de invertirse en el Infob, ampliar la cobertura de servicios en el Infob, revisar el pensum académico, hacer un estudio de mercado, qué es lo que el mercado está exigiendo en cuanto a formación. Los trabajadores no son responsables de la crisis del Infob, mucho menos los jóvenes que están educando, que en este momento no han empezado las clases, no han empezado ese proceso, ni los que ya empezaron el año pasado, ni los nuevos. Entonces deberían de abrir ya las puertas del Infob para que los jóvenes puedan educarse. No sé de dónde lo van a sacar ese dinero, pero están hablando que le van a dar bonos a los trabajadores. ¿Será que ahora no van a dar bonos para que vayamos a Banasur para sacar arroz y frijoles? La ley dice que tienen que pagar de prestaciones, pero los trabajadores no quieren prestaciones. No sé si es que se van a enjaranar, no sé de dónde van a sacar tanta plata para pagar prestaciones, para pedir trabajadores. Aquí más bien hay que garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, de los que ya tienen. Y ahí se quedan preguntando por qué tanto éxodo masivo de hondureños buscando el sueño americano, por qué tanto suicidio, por qué tanta delincuencia, porque no hay oportunidades en el país. Por otro lado, las autoridades de Fusina inhabilitaron una vez más la decimocuarta pista clandestina, y gracias a Dios. Y desde el 2014 a este año suman ya 250 pistas de aterrizaje desde que iniciaron operaciones para frenar el ingreso de droga al país. A un supuesto líder de un grupo antisocial, de una mara pandilla, en el sector de la frontera del sur, sector del Amatío, este era de un supuesto delincuente que se le conocía en el Bajo Mundo como el payaso, y ocasionaba flagelos como la extorsión, asociación de justa, entre otros. Esto significa que estamos operando en todos los sectores, fronterizos también, dando respuesta, y en el escudo terrestre, aéreo y marítimo, ejecutando operaciones de inhabilitación, primero localización, aseguramiento, y finalmente la inhabilitación de áreas clandestinas de aterrizaje en el departamento, de gracias a Dios, se inhabilitó la número 14, ya suman 250 desde que iniciamos operaciones en el año 2014, y esto considerablemente frena el ingreso de droga al territorio nacional. Continuamos ejecutando operaciones de vigilancia y reconocimiento para primero localizar y posteriormente inhabilitar otras posibles áreas clandestinas de aterrizaje. Las 14 que han sido inhabilitadas, todas han sido en el departamento de gracias a Dios. En otro orden de noticias, familiares de un policía que resultó quemado en un 60%, están pidiendo ayuda a las autoridades estatales para poder trasladar a su pariente a otro país porque aquí está expuesto a perder las piernas. El 2 de marzo fue remitido aquí al hospital, él tiene que estar aquí 25 días internos, en esos días hemos andado dando vueltas, gestionando, lamentablemente no hemos tenido una respuesta, él es policía activo, la policía ha estado bien al pendiente, incluso ayer vinieron, pidieron toda la información de él y están gestionando, dicen ellos, pero como dicen, ellos tienen toda la intención de ayudar, pero aquí tiene que ser directamente con el presidente, hacerle el llamado. Nosotros sabemos, él, mi hermano, está con quemaduras de tercer grado, 65% en quemadura y el hospital lo único que ofrece es amputarle las piernas, amputarle las piernas de no ser remitido a otro país porque el hospital no cuenta con una ciencia para ya poderle salvar las piernas a él. Él está quemado de la cintura para abajo totalmente y él dice, no hay piel de dónde sacarle y como comprenderá, el hospital no cuenta, no cuenta. Entonces nosotros le hacemos el llamado al presidente. Como policía, creo que tiene derecho, no estaba en horas de servicio, pero es policía las 24 horas. Y él, estamos pidiendo por la vida de él, apelando a la humanidad, no lo queremos perder, somos una familia de escasos recursos, sabemos que el llevarlo a otro país es un tratamiento bien caro, por eso pedimos ayuda al presidente. Queremos que la voz llegue al presidente más que todo. Mientras tanto, la doctora Zuyapa Figueroa lamenta que en Honduras no haya tratamiento para tratar a fondo la tuberculosis y que las máximas autoridades no le brinden la atención necesaria a esta enfermedad. En realidad es una enfermedad que ha ido en incremento. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que está íntimamente relacionada con el nivel de pobreza en vista de que el hacinamiento, la malnutrición y las condiciones difíciles en las que vive nuestra población hacen que el 69% de nuestra población sea vulnerable a padecer de una enfermedad infectocontagiosa que incrementa su riesgo en relación a estas condiciones de vida de nuestra población. Es lamentable lo que ocurre con el tema de tuberculosis actualmente en nuestro país en donde no ha habido tratamiento antituberculoso por meses. Han tenido que acudir a Nicaragua para que les preste medicamento antituberculoso para poder tratar. Mientras tanto, es vergonzoso que se estuvieron ingresando pacientes en el Instituto Nacional Cardiopulmonar en donde los tenían en salas sin tratamiento. Es vergonzoso que en las cárceles de nuestro país en donde las condiciones de hacinamiento son extremas no estuvieran recibiendo tratamiento estas personas privadas de libertad. Bueno, y pongan muchísima atención porque durante estas vacaciones de verano los ginecólogos recomiendan no mantener trajes de baño húmedo sobre el cuerpo para así evitar infecciones vaginales, sobre todo entre las menores de edad que son más propensas a estos padecimientos. Nuestro compañero César Euseda nos tiene buena información. Buenas tardes. Bien, gracias compañeras en el estudio principal de BTV Noticias. Efectivamente, en este momento que nos ubicamos en el hospital Escuela Universitario en donde una ginecóloga, una especialista en la medicina en esta área nos habla sobre los cuidados que deben de tener las mujeres en estos días de vacaciones de verano. Estamos hablando con la doctora Melisa Ordóñez, ginecóloga. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hola, un placer escuchar, bueno, atenderles en esta ocasión. Y bueno, el día de hoy pues sí quisiera recomendarles a todas las mujeres que van próximas a salir en este verano de que tengan algunos cuidados para que después que vengan de vacaciones no regresen con algunas infecciones o irritaciones que son bien comunes después de las vacaciones. Bueno, algunos de ellos son de que cuando entren a la playa, sus trajes de baño, después de que salgan, no estén mucho tiempo con el traje de baño mojado porque entonces eso favorece la proliferación de las bacterias y favorece pues las infecciones. Otro es que si van a estar en las piscinas o si se les mete mucha arena, entonces lo que hagan es que después de que salgan, tomen una ducha y hagan una ducha con agua natural, ¿verdad? No es necesario utilizar duchas vaginales ni ninguna otra sustancia para introducirla en la vagina y usar siempre un jabón íntimo de un pH bajo. Hay algo importante también, los cuidados para las niñas también, doctora, porque a veces descuidamos a los niños, los dejamos en la playa y que ellos hagan o jueguen como quieran, pero ya usted ha mencionado el tiempo que debe tener una persona. Correcto, por ejemplo, si van a estar en la playa, cuando ya pasan más de dos, tres horas, entonces mejor cambiemos a la niña, ¿verdad? Porque las niñas son más susceptibles a infecciones, especialmente pueden suceder infecciones urinarias, no solo infecciones vaginales. Y en las niñas, pues sí les voy a recomendar que si las mamás estén pendientes, ¿verdad?, de las partes íntimas de la niña, que no vaya a tener una secrecióncita blanquita o algo, porque entonces ahí sí va a necesitar tratamiento y sí sería, bueno, una revisión por un ginecólogo o un pediatra, ¿verdad?, en el caso de que sea una niña muy pequeña. Bien, muchas gracias a la doctora Melisa Ordóñez, ginecóloga. Ustedes han escuchado, compañeras y televidentes de BTV Noticias, los cuidados que deben de tener las personas, sobre todo las mujeres, en estas temporadas de vacaciones de Semana Santa, que ya se aproxima. Así rezamos con ustedes, compañeras. Estudio principal de BTV Noticias. Gracias, César Euseda, por esta importante información y buenas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta en estas fechas, sobre todo. Vamos hasta San Pedro Sula, donde nos informan que la Mesa Regional de Turismo ya está preparada para la movilización de más de un millón de ciudadanos que visitarán los centros turísticos de la región norte del país. Mónica Zúñiga con la información. Buenas tardes. Compañero, feliz tarde. En este momento me acompaña Dora Morales de la Mesa Regional de Turismo, porque estamos ya a dos semanas de Semana Santa. La tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente. ¿Cómo están las expectativas de la movilización de ciudadanos que van a haber durante la Semana Mayor? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Pues nosotros siempre estamos esperando a todos los ciudadanos hondureños para que se movilicen para este lado. Primero es una invitación para que hagamos turismo interno en Honduras. Hay una movilización casi que de tres millones, más de tres millones, tres millones seiscientos mil que se esperan para este año. Pero bueno, Honduras tiene cosas tan lindas que compartir con todos los visitantes. Así que tengamos esa idea de ir a compartir esas tradiciones, esa identidad que tenemos de ir a comer un ticuco, una cuajada. Saquemos a nuestros ancianos, saquemos a los abuelitos, saquemos a los niños. Que conozcan. Honduras es bello. Cada rincón que hay realmente vale la pena. Y lo que es particularmente el Valle de Sula, pues tenemos una región enriquecida por cosas naturales, por recursos naturales. Todo lo que es litoral, Omoa, Puerto Cortés, está realmente preparados para recibir. Yo he estado viendo y escuchando a los alcaldes y la verdad es que están con tanto entusiasmo esperando toda la visitación que va a haber. Pero está el lago de Yohoa y todo ese sector. Y el lago de Yohoa, ustedes ya saben, es un destino turístico per se. Hay tantos lugares especiales, hay tanto recurso natural, hay tanto proyecto ya desarrollado. Y no nos podemos olvidar de los pueblecitos que hay alrededor. Ir a visitar Santa Rita, Santa Cruz, Petoa, Quimistán es tan precioso. Vamos, visitemos. Nosotros nos estamos esperando. Realmente en San Pedro Sula estamos haciendo descuentos especiales para todas las personas que quieran movilizarse hacia acá con estos hoteles tan bellos, con piscinas y con áreas de recreación. Estamos esperándolos. Tenemos una gastronomía espectacular y grande. Entonces, cuando se llenen ya los hoteles de la litoral de Puerto Cortés, de Omoa, de Tela, San Pedro Sula está aquí esperándolos. Aunque nosotros somos, Teucigalpa y San Pedro Sula somos realmente destinos corporativos, pero nos preparamos para la visitación. Hemos estado en charlas y en capacitaciones para que nuestros colaboradores den un mejor servicio, tengan calidad de servicio. Así que, pues, una invitación cordial desde la Mesa Regional del Turismo de Valle de Sula para que hagamos turismo interno, para que salgamos, para que no enviemos nuestras divisas afuera, para que el dinero se quede aquí y que sea repartido entre tantas personas que tienen tanto emprendedurismo. Así que, una invitación especial nuevamente para que visitemos Honduras y conozcamos Honduras. Partiendo de San Pedro Sula, a una hora prácticamente, un poco menos, tenemos playa. Para el sector del lago de Ojoa tenemos reservas forestales. Y todos estos lugares están cargados de actividades que se pueden hacer. Ahora es muy diverso. Tenemos el canopy, hay otros lugares que ofrecen paseo en kayak. Quiere decir que está completo para la actividad que sea que el turista quiera realizar. Todo, lo tenemos todo. Tenemos que hacer senderismo. Hay senderismo por todos lados. Nuestra región está llena de montañas preciosas y de cerros lindos y de ríos. O sea, queremos estar en ríos. Hay ríos por todos lados. Las playas, pueblear. Este fin de semana fuimos a La Campa. Está preciosa. Está un hotel, otro hostal. Bellos. Hacer el canopy que usted dice. Es ir a conocer nuestros ancestros a través de una visita a la iglesia. Es dar un recorrido en el pueblo. Realmente tenemos cosas bellas. No tenemos por qué irnos. Quedémonos aquí en Honduras y visitemos cada rincón que todavía no hemos visitado. Y si no, visitemos los que nos gustaron para poder nuevamente traer a nuestro recuerdo todas las cosas lindas que hemos disfrutado en familia. Muchísimas gracias, Dora Morales, de la Mesa Regional de Turismo. Con esta invitación, ya todos prepárense para esta Semana Santa. Estamos listos. Está lista ya el sector de turismo para poder recibir a todas esas personas que se van a movilizar. Playas, reservas forestales, actividades diversas que se pueden realizar a lo largo y ancho de todo el país. Así que con eso regreso con ustedes. Muchas gracias, Mónica Zúñiga, desde la zona norte del país, con esta información importante. Ya se aproxima la Semana Santa o la Semana Mayor, como se conoce ya. Bueno, se va a conmemorar desde el 14 de abril hasta el 21. Así que en este momento vamos a habilitar las líneas telefónicas al 2235-2621 para que usted se comunique con nosotros y nos indique si usted tiene planificado salir de vacaciones en estas fechas importantes. Pero antes de habilitar las llamadas telefónicas, vamos con información de último momento porque se nos informa que han asesinado a una persona en la colonia Cerro Grande. Mirari Borja nos tiene la información. Vamos con usted. Adelante. Así es, compañeras en Estudio Televidentes de BTV Noticias. A esta hora de la tarde se ha suscitado un hecho violento en la colonia Cerro Grande, exactamente en el sector 4, en un circuito cerrado. Una señora de nombre Amparo Cruz, de 69 años de edad, fue asesinada dentro de su vivienda, supuestamente por delincuentes que ingresaron al hogar de la señora para robar pertenencias. Y se desconoce cuáles fueron los motivos que llevaron a esos malvivientes a quitarle la vida, pues, a una señora, ya que se trata de una persona de la tercera edad. Como ustedes pueden observar en este momento, la medicina forense ya se ha hecho presente al lugar para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Como es una imagen difícil de mostrar y normal de este tipo de situaciones, los familiares, pues, están desechos. Las hijas, los hijos de la señora lamentan lo sucedido, sobre todo se sorprenden porque se trata de un circuito cerrado del sector 4 de la colonia Cerro Grande, donde la delincuencia, pues, ha logrado ingresar y, además, derrobar algunas pertenencias. Pues, terminaron con la vida de esta señora. Repito, el nombre era Amparo Cruz, de 69 años de edad. El cuerpo de la señora, pues, quedó tirado en el porch de la casa, esta casa que ustedes observan en este momento, de portón color beige. En ese porch, pues, el cuerpo sin vida de la señora, pues, ya está siendo inspeccionado y el levantamiento por parte de medicina forense y de la policía militar que resguardan la zona. Por supuesto, la policía asegura que estará investigando qué fue lo que sucedió y quiénes pudieron ser los malvivientes que le quitaron la vida a esta señora. A esta hora de la tarde, pues, lamentablemente es lo que podemos informar acerca del asesinato de la señora Amparo Cruz, de 69 años, quien fue víctima de la criminalidad que impera en el país y asesinada en su propia vivienda. Con este informe, compañeras, regreso a los estudios. Gracias, Menari Borja, por esta información. Desde la colonia Cerro Grande, solo queremos consultarle. Tenemos entendido, pues, que esta persona fue asesinada a golpes por estos malvivientes. ¿Usted ya corrobó esta información? Hasta esta hora de la tarde, Marcela, pues, es la información que se nos ha proporcionado por parte de la policía extracámara. Efectivamente, la señora perdió la vida por los golpes que los malvivientes le propiciaron al intentar o al asaltar la vivienda en la que ella vivía. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera, Merari Borja, que nos ha ofrecido, pues, este informe de último momento. Esta lamentable noticia, una persona de la tercera edad asesinada a golpes por ladrones que ingresaron a su vivienda en el sector 4 de la colonia Cerro Grande. Estaremos al pendiente en el resto del día para brindarles más información. Con esto vamos a cumplir con nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más noticias. Gracias. 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 passionilte. la situación está vacunada. Estoy abandonado. También la salud de su familia y la de su comunidad, sobre todo estos perros que deambulan en la vía pública se debe vacunar año a año, y aproveche esta campaña de salud pública, que es excelente para que vacune gratuitamente a su perro. doctor, la gente debe creer que sí, que la rabia es mortal, que se puede morir una persona por esta enfermedad. Se muere, se muere, no tiene tratamiento médico una vez presente. La oportunidad está en el periodo de incubación que oscila entre dos meses, tres meses, dependiendo del punto donde haya sido mordido. Ahí usted puede acudir a los centros de salud, acuda siempre por una mordida, no se quede con la mordedura, porque cuando usted se queda con la mordedura no tiene la protección y está en alto riesgo de perder su vida. Doctor, cambiamos de tema en este momento y una madre de familia originaria del Paraíso está solicitando ayuda económica para poder ajustar el pasaje de regreso a su vivienda. Ella se encuentra con su hija en el hospital escuela y en los próximos días les darán de alta. Si usted desea brindarles ayuda puede comunicarse con ella al número 9511-1881. Quiero aportar dinero para que me ayuden a llegar hasta allá en el departamento del Paraíso. Ando con una niña que es especial. ¿Qué tipo de sangre le pide? ¿Qué tipo de sangre le pide? Ella está enferma, sí. Está padeciendo de anemia y bueno, yo pido también porque me piden sangre también, bastante lo que más pueda. ¿Qué tipo de sangre le pide? Ella es tipo O positivo. Al 95, 11, 18, 81. ¿A ver, ustedes de cuánto está allá? Yo hace 25 días. ¿Y sabe cuánto delante alta? No, todavía no, porque me dicen que en términos de tres meses, sí, no tengo nada para comer ni nada. Bueno, y hablando de ayudas, también les vamos a mostrar otra historia, ya que por más de siete años, Hermas Javier Soto acompaña a su hijo, Maikin Soto Varela, quien sufre de una enfermedad que lo ha dejado postrado en cama luego de sufrir el contagio de un virus cerebral. Este padre de familia pide ayuda a los hondureños de buen corazón que puedan contactarlo al número 8856-4647. Una enfermedad que unifica a un padre y a su hijo de manera que nunca se podría imaginar. Esa es la realidad que vive Hermas Javier Soto, padre de Maikin Soto Varela, luego de permanecer postrado en cama por más de siete años por un virus llamado encefalitis viral. Enfermedad que ha impedido la movilidad, el habla, así como su desarrollo en el hogar y la sociedad. Sí, pues es muy doloroso, muy triste, pero ahí vamos con la ayuda de Dios, pidiéndole que nos dé fuerza y nos ayude. Bueno, Maikin inició la enfermedad, sí, fue un virus que le pegó, me dijeron los médicos, encefalitis viral, le pegó a él y desde entonces él está así. Este padre ha permanecido junto a su hijo por más de 26 años, cuidando de forma abnegada la vida de su primogénito, que un día gateó, dio sus primeros pasos, caminó, corrió, una voz que ha sido apagada por esta terrible enfermedad, cuyo tratamiento es caro para su padre y cuya madre tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder enviar dinero para el cuidado de su hijo y esposo. Bueno, yo a él tengo toda la voluntad de ayudarle y seguirlo apoyando hasta que el Señor me ayude, va, Señor Jesucristo. Y siempre lo hago con amor todo para él. Bueno, Maikin en el fútbol le gusta bastante y yo lo complazco ahí, le pongo la televisión para que él pase divertido, relajado ahí y le gusta la música también, ahí le ponemos música. Don Chema, como es conocido en la colonia Óscara Flores de la ciudad capital, no tiene una residencia propia a la cual llamar hogar y mucho menos la posibilidad de aspirar a una por la difícil situación por la que atraviesa. Bueno, los médicos me dijeron que sí, que la recuperación de él era lenta, pero que sí podría llegar a caminar y con la esperanza en el Señor Jesucristo, él puede llegar a caminar. Bueno, ellos dicen que solo fue un virus que le pegó a Maikin y que él siempre podía llegar a caminar, me dijeron. Sí, pero con terapia, con... Esta es la vida de este hondureño que permanece al lado de su hijo desde hace siete años, luego de ser afectado por esta terrible enfermedad, de las cuales especialistas han dicho que solo con tratamiento, medicamentos y los cuidados debidos, Maikin podría levantarse y poder tener una vida mejor. Es por eso que este hondureño solicita el apoyo de capitalinos y hondureños de buen corazón al teléfono 88-56-46-47. Con cámara de Darwin Maradiaga, para BTV Noticias, César Euset. Bueno, vamos a repetirle el número telefónico de este padre de familia para que usted pueda brindarle ayuda, ya que para él lo poco que usted crea va a ser muchísimo. Pueden comunicarse al 88-56-46-47 y brindarle su mano amiga en estos momentos difíciles. Son siete años los que ha pasado su hijo postrado en una cama. Vamos con más información y el Museo para la Identidad Nacional se convierte en una categoría tecnológica avanzada con el lanzamiento de una nueva sala permanente de historia financiada por la Embajada de Japón que ofrece innovación y además la posibilidad de acceso atractivo a la historia. La noticia positiva es patrocinada gracias a Poyolandia, como a mí me gusta. Muy agradecidos que la cooperación del gobierno y pueblo de Japón haya puesto sus ojos en el Museo para la Identidad Nacional. Es una apuesta, una clara apuesta al Museo 2.0, la apuesta tecnológica, para que nuestra sala permanente suba un escalafón en cuanto a las nuevas tecnologías. El objetivo es contribuir a la educación no formal que se imparte en museos y al turismo cultural a través de esta aplicación de TICS en esta exhibición. Disfruta pollo frito o asado en toda ocasión, pero que sea de Poyolandia el pollo que va contigo. En la casa, en la oficina, con el cuateo, la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, mireme si la quincena, pa'l almuerzo, pa'l cena, en el chanceo, pereciando, sin motivo, festejando como sea, donde quiera, en verano y primavera, y le antojo, no me enojo, que buen rollo, coma pollo, pero que sea de Poyolandia el pollo que va conmigo. Hacemos una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias. No nos cambie. Hacemos una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 El gobierno de Francia ha donado dos millones de euros para la construcción de tres centros de capacitación y así formar a jóvenes técnicos en el área de turismo. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Uno en Tela, otro en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. ¿Esto se va a construir los tres centros? Se va a construir dos centros y renovar uno que ya tiene el edificio, pero se necesita renovarlo. Es el edificio del Intay en San Pedro Sula. Bueno, esto es importante, embajador, porque son carreras técnicas que salen del ambiente y el potencial del turismo que hay en el país. Sí, se necesita capacitar jóvenes para este sector del turismo y hoy firmamos un acuerdo entre la Secretaría de Educación y el COEP, porque en este proyecto queremos involucrar al sector privado y las empresas, en particular las empresas del sector turístico, para que también participen en la definición de los currículos dentro de la definición de las carreras profesionales y luego que sirven también de lugar para que los estudiantes puedan hacer pasandillas en este sector privado. ¿Le gustaría viajar, casarse o asegurar el futuro de sus hijos? Todo lo que usted desea ahorrando en Banco Atlántida es posible. Abra hoy mismo su cuenta de ahorro o incremente su saldo promedio mensual y participe en sorteos mensuales de viajes a diferentes destinos. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano, desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando, es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario han desembolsado 11 millones de lempiras a 26 organizaciones campesinas como un apoyo financiero para los trabajadores del campo. Año con año estamos firmando estos convenios con unas organizaciones legalmente constituidas en el país. Esto pues les sirve a ellos para diferentes gastos que tienen más que toda una parte organizativa. Hay algunas que tienen que rentar una sede, viáticos para el dirigente que va a visitar algún grupo campesino. Y desde luego, este convenio obliga a estas organizaciones a hacer una liquidación, que se presenta con todas las disposiciones del Tribunal Superior de Cuentas y otras leyes del país que hay que cumplir. ¿De cuánto es el desembolso que le están haciendo las diferentes organizaciones? Bueno, tenemos el convenio anualmente llega casi a los 11 millones de lempiras. ¿Verdad? Y se distribuye en cuatro desembolsos cada tres meses. ¿Verdad? Casualmente hoy estamos firmando y ya se les va a hacer el desembolso de los primeros tres meses del año 2019. Ahora, ¿estos recursos provienen de también fondos de telina o...? Bueno, una parte lo proporcionan las finanzas y otra parte de los fondos propios que nosotros generamos como institución. Ahora, ¿y ya han liquidado todas las organizaciones? ¿Todo está todo el proceso de operación? Sí, el que no liquida o la que no liquida no se le hace el siguiente desembolso. Siempre hay atrasos, pero por lo general cumplen ellas con este requisito. Para esta temporada de verano y previo a la Semana Santa ya se registran incrementos de cinco lempiras por libra de pescado y demás mariscos en el Mercado La Isla. Bueno, tenemos variedad de mariscos para esta semana. Pueden visitarnos aquí en el Mercado Municipal La Isla. Tenemos pescaditos accesibles para todas las personas. Tenemos pescaditos ahorita en este tiempo que han incrementado un poquito. Tenemos pescaditos de a 15 la libra. Tenemos de a 30 la libra. Por ejemplo, el ruco está a 30. La curvina mediana está a 45. Tenemos la curvina grande a 55. La jaiva está a 30. Tenemos camarones de 85 en adelante. Camarón, este... El tigre lo tenemos a 110. El cola verde a 140. Y tenemos la tilapia a 40. Tenemos también pescaditos secos de la temporada que nos pueden visitar. Aquí en el Mercado tenemos de varios, variedad de pescaditos de todos tamaños y para todos los gustos. Nos comentaba que se registran ya unos pequeños incrementos. ¿Esto debido a la oferta y de la temporada? Sí, lo que pasa es que la producción baja en este tiempo. Los pescados cuesta que salgan en este tiempo de verano. Y entonces, por eso se incrementan un poco por la baja producción que hay en el sur del pescado. Según una investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, más de 100 mil hondureños que trabajan como guardias de seguridad son víctimas de una serie de violaciones laborales. Buenas tardes compañeras en Estudio Televidentes de BTV Noticias. Me acompaña Carlos Hernández, director de la ASJ, porque esta organización de sociedad civil está denunciando los constantes abusos de los que son víctimas, los guardias de seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación que ustedes han realizado? Tristemente, el 100% de las empresas que brindan servicios al Estado no le pagan ni siquiera el salario mínimo a los trabajadores y los obligan a trabajar más de 80 horas a la semana. No se les paga vacaciones, no se les paga decimotercero, decimocuarto, bono educativo, licencia por maternidad, no tienen seguro social, o sea, no tienen derechos. Y lo que estamos diciendo hoy, denunciando, es que el Estado es garante de derechos y que nosotros esperamos que de manera urgente el Estado se preocupe por estos hermanos hondureños. Son quizás 100.000 que están en esta condición y esto no puede ser. Estamos trabajando y apoyando al Congreso Nacional en el tema del diseño de la nueva ley de empresas de seguridad. Esperamos que esto pueda ayudar y pueda normar, pero se requiere darle prioridad a este tema. ¿Por qué será que nunca antes se ha actuado contra una empresa de seguridad si se conoce de estos abusos a la luz pública? Bueno, porque son pobres, es que aquí los pobres a veces pareciera ser que no tienen derecho. O sea, si aquí pasa algo con estos otros gremios, o sea, hay movilización, nos tomamos la calle, hacemos... Pero ellos no, esa es la realidad del país y ellos solamente es el reflejo de lo que está pasando con un gran porcentaje de hondureños que están en condiciones de desempleo y en condiciones precarias que deben de ser mejoradas. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo ante esta denuncia? Bueno, lo hemos hablado ya en el 2016, incluso el Presidente de la República dio instrucciones para que se respetaran y que se aseguraran de contratar. Lamentablemente no se cumplió, la capacidad de la Secretaría de Trabajo es muy limitada, pero bueno, hoy valoramos que estuvieron presentes y han dicho que van a tomar cartas en el asunto, pero creo que aquí lo más importante ahora es el tema de la ley para tratar de ser más riguroso y una planificación más adecuada de las instituciones del Estado para contratar las empresas que respeten derechos de sus trabajadores. ¿Deben ser sancionadas, cerradas estas empresas por cometer estos abusos? Bueno, la ley es clara, o sea, no solamente esa empresa, cualquier empresa que no cumple con la norma tiene que ser sancionada. Llámese del rubro de seguridad, llámese de cualquier otro rubro. El tema es que el Estado tiene la capacidad de normar eso. Muchas gracias a Carlos Hernández, Director Ejecutivo de la ASJ, pues esta organización está haciendo esta denuncia públicamente acerca de los abusos que cometen los dueños de las empresas de seguridad contra sus empleados. Con este informe, regreso a los estudios. Gracias, Margari Borja, por esta importante información. Ahora que tu familiar está lejos, tú también puedes apoyarlo. Envíale dinero con MoneyGram. Es fácil, confiable y le llega en minutos. Puedes enviar tu dinero a cualquier parte de Estados Unidos, México, España o a más de 200 países. Ya lo sabes, para enviar dinero usa MoneyGram. Acercándote más. Con esta buena información hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos. Gracias, Margari Borja. ¡Gracias! Gracias, Margari Borja. Gracias, Margari Borja. Gracias, Margari Borja. La necesidad de obtener un empleo en la cartera laboral de nuestro país llevó a esta familia a realizar un sueño casi imposible, por lo que decidieron tomar las riendas de sus vidas y comenzar desde cero. Una pequeña microempresa sobre la venta de tortas al estilo mexicano fue la idea más clara que realizaron y en la que llevan ya más de tres años con este proyecto. Conozcamos a continuación esta historia. Conozcamos a continuación esta historia. Y el precio de las tortas. Y el precio de los dos son de 50 limpiadas. Así es, bueno, como le decía, Dios nos ha dado todas estas creatividades a nosotros, ¿verdad? Y empezamos a elaborar nuestro propio pan. Nos encanta trabajar con productos frescos, ¿verdad? Todos los días elaboramos el pan. Así que las tortas van con pan fresco, con lechuga fresca, vegetales frescos, carne del día, pollo del día, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Luego de enfrentar diversos problemas económicos, Lisset y José comenzaron una pequeña microempresa que ha producido cientos de panes para deleitar a sus consumidores. Han sido años difíciles para la familia, donde a su mando tienen a más de 21 personas indirectas y 7 familias directas que se sustentan con este proyecto. Bueno, Johnny, este proyecto pues nace, bueno, primeramente Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad? Pero este empieza a raíz de que mi esposo y yo pues nos quedáramos sin empleo, ¿verdad? Estuvimos un tiempo sin empleo y los dos, ¿verdad? Entonces de ahí pues Dios empezó a poner en nosotros la creatividad de la idea y entonces empezamos a emprender. La decisión de emigrar o continuar buscando una respuesta para sus vidas fue el punto clave para tener su propia microempresa. Aprovecho a darles este mensaje, ¿verdad? Que nosotros sirvamos como testimonio a otras personas que quizás no encuentran trabajo, que piensan que en Honduras no se puede. Quiero decirles que sí se puede, ¿verdad? El mismo esfuerzo que usted va a ir a hacer a otro país, con ese mismo esfuerzo usted le puede echar ganas en este país. Que este país es nuestro y aquí hay riquezas, aquí solo es de ponernos a trabajar. Y claro, en primer lugar Dios, ¿verdad? Dios a uno le va dando a uno la creatividad, le va dando a uno el soporte, ¿verdad? Y el respaldo y de ahí todo va de la mano de Dios. Si usted es como yo, que le gusta disfrutar de la gastronomía hondureña, le invito a colaborar junto a las decenas de personas que a diario llegan a disfrutar de estas deliciosas tortas al estilo mexicano, pero hechas con manos hondureñas. Es aquí donde nace este rico pan artesanal para fabricar las deliciosas tortas. ¿De qué tortas? Y usted las puede encontrar aquí en la Colonia Kennedy, en una esquinita del Estadio Emilio Larach, para que venga a disfrutar de estas personas emprendedoras. Con las imágenes de mi compañero Isaac Alcerro, para BTV Noticias, le informó Johnny Quito. ¡Suscríbete al canal! Este segmento fue presentado gracias a Banco Lafice, el líder financiero regional. Continuamos con más información y nos enlazamos hasta la zona norte del país, con Mónica Zúñiga, quien nos informa que la falta de seguridad alimentaria en el país genera que aumenten los índices de personas que padecen enfermedades como la diabetes. Mónica Zúñiga, buenas tardes. Feliz tarde, compañeros. Este día, para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional, pues se está desarrollando una conferencia, un foro aquí en San Pedro Sula. Me encuentro en este momento con Héctor Ortega, presidente de Eurosan Occidente, para que nos hable un poco de la seguridad alimentaria en básico, poder garantizar, es un derecho para todos los hondureños en todos los sectores del país. Y nos habla un poco de ello. Muchísimas gracias, estimado periodista. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera empezar reflexionando por lo que usted menciona, ¿no? El derecho a la alimentación está consignado en las cartas de garantía como un derecho humano fundamental por parte de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, sabemos que a nivel mundial, pero también en Honduras, hay muchísima gente que no tiene acceso a este derecho fundamental. A nivel mundial, hay alrededor de unos 850 millones de personas que están desnutridas, pero por otra parte hay alrededor de unos 700 millones que están obesos o sobrepeso. Entonces, ambas poblaciones y ambas situaciones ameritan tratamientos diferenciados. Y es en ese marco que tanto el gobierno de Honduras como la Unión Europea han acordado un plan indicativo multianual de alrededor de unos 100 millones de euros. De los 235 millones que la Unión Europea concede en cinco años a Honduras, 100 millones, o sea, el 45% está destinado a afrontar la inseguridad alimentaria y nutricional. Eso refleja la importancia que este derecho tiene para la población hondureña, ¿no? En ese sentido, hay tres proyectos que están siendo financiados a nivel nacional, el URUSAN Budget, presupuesto, que es una contribución a las arcas nacionales para que lo destinen a implementar las políticas públicas en materia de sangre. Y otro proyecto, URUSAN Occidente, que como su nombre lo indica, estamos concentrados en los cuatro departamentos más occidentales del país con un monto de 37 millones y a través del cual tenemos una estrategia clave de fortalecimiento de capacidades de actores locales, particularmente mancomunidades, municipalidades, asociaciones de productores, en los cuales fortalecemos la aplicación de políticas en el territorio de salud, educación, agricultura, mercados y todo aquello que tiene que ver con el acceso a los alimentos. Entonces, ahí hay una estrategia que me parece muy interesante destacar, que es el otorgamiento de subvenciones directamente del proyecto a las mancomunidades para que ellos sean los actores que invierten en terreno. Esa es una particularidad que me parece a mí que es probablemente entre las estrategias más relevantes. Y un tercer proyecto es desarrollo económico local, que está concentrado más en el sur del país, en La Mosquita y en Olancho, para fortalecer las capacidades ahí más de las municipalidades para implementar en su territorio políticas y programas concretos de producción y acceso a alimentación a la población vulnerable de esta zona. ¿Esta es la seguridad alimentaria lo que están generando en sus cifras alarmantes, por ejemplo, en epidemia de la diabetes? Efectivamente. Ese es del extremo de la malnutrición derivada de la obesidad y sobrepeso. La diabetes está considerada, bueno, una pandemia a nivel universal y drena muchos recursos de los sistemas de salud público para devolver la salud a una población que si se alimentara de manera distinta no tendría ese problema. Muchísimas gracias al director de Eurostad Occidente, Héctor Ortega, quien nos ha hablado de la seguridad alimentaria que tiene que garantizarse en todo el pueblo hondureño. Así que con esto regreso con ustedes. Gracias, Mónica Zúñiga, por esta información importante desde la zona norte del país. Y ya que tocamos un tema de salud, es propicio presentarles esta tarde al doctor Ramón Solís, que nos acompaña en los estudios de BTV Noticias Meridiano. Doctor, buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio informativo. Hoy, pues, un tema bastante importante que nos va a mencionar usted, nos va a informar y que se debe difundir, pues, con mayor razón. Este tema sobre la insuficiencia venosa, ¿qué nos puede indicar, pues, sobre esta enfermedad? Claro que sí, buenas tardes. Al igual que la diabetes meíto o la hipertensión arterial, que son enfermedades que están aquejando mucho a nivel mundial, también están los problemas circulatorios. En este caso, la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa engloba un sinnúmero de enfermedades que pueden ser conocidas como síndrome de piernas pesadas y adoloridas, como várices, problemas de retorno venoso de los miembros inferiores o de las piernas, a lo que es el corazón. Así se define, básicamente, la incapacidad de las venas de las piernas o de los miembros inferiores para retornar la sangre desoxigenada hacia el corazón. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que las venas de los miembros inferiores o de las piernas empiezan a volverse tortuosas, empiezan a volverse dilatadas y grandes. Entonces, esta enfermedad se comienza a manifestar como una simple arañita vascular en las piernas, no duele, no hace nada, no provoca ningún síntoma, solamente es la parte estética. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado cuando ya podemos vernos ese síntoma. Consecuentemente, viene lo que es que esas arañitas se vuelven más dilatadas, viene el picor, que las piernas empiezan a picar, se empiezan a inflamar, empiezan a doler, viene el paciente al consultorio y le comentan al médico, doctor, siento un fogaje, siento cierto fuego, dolor en mis piernas. Entonces, al hacer un minucioso examen físico, pues podemos encontrar dilatación de las venas. Y eso básicamente es lo que es la insuficiencia venosa. Hay varios factores de riesgo, claro está. En el caso, el hecho de ser mujer. La mujer en proporción al hombre, tiene dos veces en proporción al hombre un factor de riesgo elevado de padecer de varices o de insuficiencia venosa. Claro está, también lo padecemos el sexo masculino, no solo el sexo femenino. Otros factores de riesgo es el embarazo, los anticonceptivos orales, el exceso, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, tener algún tipo de trabajo mucho tiempo de pie o mucho tiempo parado, usar prendas muy ajustadas, usar zapatos inadecuados durante todo un día, durante todos los días. Entonces, y también está el componente genético, ¿verdad? Entonces, cuando podamos identificar alguna de estas sintomatologías, ojo, podemos estar padeciendo de insuficiencia venosa o de varices, ¿verdad? Entonces, importante, hay muchas maneras de poder prevenirlo, ¿no? Como mencioné, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a poderlos prevenir bajando de peso, no fumando, evitar el consumo crónico de anticonceptivos orales en el caso de las mujeres, usando ropa adecuada, tratar de tener una movilidad y usar zapatos adecuados en nuestro trabajo. Pero también algo muy importante, lo que es el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento de primera elección para esta enfermedad es Mirtisir. Este medicamento es un medicamento natural, elaborado a base de flavonoides, antocianóxidos, y reforzado por el potente acción antioxidante de lo que es la vitamina C. Entonces, este medicamento viene a devolverle a esas venas que han perdido su tono, y su capacidad de poder devolver esa sangre hacia el cuerpo, esa capacidad de volverse, recuperar el tono de las venas y que esa circulación pueda volver a ser de la mejor manera, ¿no? Además de eso, adelgaza lo que es la grasa de las arterias, y pues facilita para que el bombeo sanguíneo del corazón hacia el cuerpo sea más fácil, y también prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Como la arteriosclerosis, y prevenir mucho más que eso un infarto, ¿verdad? Que eso es bien temido por todas las personas. Entonces, este medicamento no tiene ningún efecto secundario, mirtisir, porque es natural, ¿verdad? La dosis viene de presentación de ampollas bebibles, se debe tomar una ampolla diaria en ayunas, durante la mañana, por un mínimo tiempo de seis meses, y se puede prolongar hasta mucho tiempo, ya que es un medicamento natural, no tiene interacción con otros medicamentos, y tampoco tiene efectos secundarios. Por otro lado, el medicamento se puede encontrar en todas las farmacias del país, sin ningún problema, ¿verdad? De venta libre. Doctor, una consulta, ¿esta insuficiencia venosa, pues, requiere un diagnóstico médico? A veces las personas, usted mencionaba, sienten ese cansancio en las piernas, pero realmente no asisten, o algún vecino le dice, puede ser esto, pero no realmente tienen ese diagnóstico médico. Ah, claro que sí, muy importante lo que toca Marcela, porque es muy importante siempre visitar al médico regularmente, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una enfermedad y un tratamiento que se puede utilizar desde el punto de vista preventivo, curativo, ¿verdad? Ahí podemos ver una imagen donde podemos ver unas venas dilatadas en los miembros inferiores, Entonces, aquí es donde es lo que está sucediendo, que las venas tienen incapacidad para devolver esa sangre al cuerpo, y pues no hay una circulación correcta. Y la complicación mayor es que se puede producir una úlcera. Entonces, sí, siempre es importantísimo visitar al médico regularmente, y claro está, el medicamento que estoy comentando es de primera elección para lo que es el tratamiento de insuficiencia venosa. Hay varios grados de insuficiencia venosa, por eso hay que visitar al médico, y ya en un caso extremo, pues, se tiene que visitar al cardiovascular, al especialista de lo que son las venas, ¿verdad? Para ver si se necesita algún tipo de cirugía o no, pero lo que queremos es prevención. Por supuesto. Entonces, no vamos a llegar a esos límites, a que se den ese tipo de complicaciones, si podamos prevenirlo con una dieta balanceada, con un ejercicio moderado, y pues tomando el medicamento en cuestión, ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y vamos a darle un espacio para que antes de despedirnos, pues usted indique algún número de teléfono donde se puedan comunicar con usted y hacerle, pues, algunas consultas importantes, y también a través de las redes sociales o como usted lo desee. Muchísimas gracias, claro que sí. Nuestro consultorio es CF Clínicas Médicas. Estamos ubicados en el cubículo número uno de la gasolinera 1 Frente Infob. Atendemos medicina general, exámenes de laboratorio, odontología, psicología. También realizamos los exámenes de requisito para lo que es la licencia de conducir. Nuestros teléfonos son el 2262-7130, y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba clinicfaz. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esta información muy importante, tomar en cuenta, pues, el tratamiento que se debe utilizar, y ya nos ha mencionado el doctor Mirtisir, pues, es un tratamiento indicado para este tipo de insuficiencia venosa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Nosotros así finalizamos una vez más BTV Noticias Meridiano, pero les invitamos a continuar informándose a las 6 y 50. Buenas tardes a todos. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón. Gracias. 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 Gracias.